... Uno de los espacios que más polémica suscitó en el medio y cuyo legado aún es disfrutado por todos los cubanos fue la Corte Suprema del Arte. Ante los micrófonos de la CMQ desfiló una playa de estrellas aprobadas por primera vez por el aplauso del público y repudiadas por la fatídica campana que Miguel Gabriel tocaba desde el interior de una cabina para desaprobar a los aspirantes con poco talento. Justamente de la Corte Suprema del Arte surgió nuestra vedette de Cuba. Rosita Fornes, a quien me encanta poder compartir con usted prestigio y además este espacio dedicado a los 90 años de la radio en Cuba. ¡Ay, qué linda! Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hombre, para mí es un honor que me hayan invitado, como no, estoy muy contenta de estar aquí. El gusto es totalmente nuestro. Y por supuesto que vamos a hablar de la Corte Suprema del Arte. ¡Ay, la Corte Suprema del Arte! Esa fue la primera presentación mía que hice en aquella Corte Suprema del Arte, que fue un programa muy popular del cual han surgido muchos actores y actrices y cantantes incluso, ¿me entiendes?, que después ya se hicieron populares y todo. Y tengo un recuerdo muy bonito porque yo sube que, no sé, me costó meses casi convencer a mis padres que me dejaran ir porque no querían que yo me dedicara a la artista. Cuando el carismático locutor José Antonio Alonso decía, preguntaba primero, ¿a quién se lo va a dedicar? Y después entonces decía, maestro, adelante con la música. ¿Ya comenzaba entonces la función? ¿Qué sintió usted? ¿Recuerda qué sintió usted en ese momento? Bueno, pues yo desde luego me levanté. Con la suerte echada. Yo tenía muchas ganas de ir, pero me puse muy nerviosa. Casi las piernas se me doblaban para... Desde donde yo estaba sentada, ahí era hasta el micrófono, y sentí como que me blanqueaban un poco. Yo dije, ay Dios mío, que me salga todo bien, ¿me entiendes? Y que no toque la campanita. Sí, si no, se tocaba la campana cuando estabas haciéndolo mal. Miguel Gabriel desde una cabina tocaba la fatídica campana y ya. Pues nada, yo me puse a cantar y di un silencio oyéndome. Y cuando terminé, pues me dieron un aplauso grande. La emoción que yo recibí esa noche, se me quedó grabada. Porque además, yo te voy a decir una cosa. Yo no creía que cuando me aplaudían tanto, yo decía... No era como... Me salió estupendamente, por eso me han aplaudido. Yo siempre me buscaba defectos. No, yo fallé aquí, pero lo que pasa es que yo tengo ángel, que yo tengo carisma, les caigo bien. Pero eso también hace falta. Hace falta, desde luego que sí. Le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Por favor, mi amor, ha sido para mí un honor. ¿Qué tal si seguimos con música justamente interpretada por usted? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Tienen ahí una grabación? Sí, como nos vamos a verlo y a escucharlo. Ah, vamos a escucharlo. Adelante. Y ya llegamos al final de este segundo acercamiento a los 90 años de la radio en nuestro país. Pero lo invito a que me acompañe un próximo y último recorrido por momentos inolvidables de la Radiodifusión Nacional en la voz de algunos de sus protagonistas. Recuerde que el sonido de la radio cubana sí se puede. He vuelto a verla, como en la mañana en que la adoré, si no me ha olvidado, quizás ha llorado, como aquella noche en que la abandone. Quise atraparla, quise besarla, quise estrecharla, pero se fue. Hoy renace en mí el amor de aquella mujer. Ella ha marchiado y yo me he quedado como alucinado volviendo a querer. Ella ha marchiado y yo me he quedado como alucinado volviendo a querer.